Mi nombre es Mónica Jiménez, soy docente del Ciclo Superior de Integración Social en CESUR Ciudad Lineal. Nos encontramos en Moratalaz, un barrio de la ciudad de Madrid, en un conjunto de viviendas de realojo. Estamos realizando una actividad formativa acompañados de la Asociación Caminar. En la sesión de hoy estamos dando una visión global del trabajo de la Asociación, de todos los proyectos que hay, un poco de la metodología que utilizamos para trabajar aquí, intentando profundizar un poquito en contenidos del ciclo de integración social, como puede ser el trabajo con familias o el trabajo en red. Con CESUR colaboramos desde el año pasado, que yo he tenido la suerte de poder hacer las prácticas de profesorado allí, y a partir de aquí, con mi tutora y el interés que teníamos ambos, tanto por los alumnos que conocías en la asociación, como por la asociación que sea conocida por alumnos de integración social, pues estamos en ello. Me encantan los talleres que realizamos fuera de clase porque pienso que es la mejor manera de adquirir experiencia, ¿no? que nos ponemos mejor en contacto social que por los libros. Este tipo de visitas ayuda al alumnado, tanto en aprendizaje como en inserción sociolaboral, pues por conocimiento en el sitio, básicamente. Y ves lo que es de una manera práctica, cómo se trabaja, conoces a la gente, la formación que tiene, te dan claves que a lo mejor desde la teoría nos quedan un poquito aisladas. Bueno, pues desde hace varios años que me entró un gusto bastante especial por intentar ayudar a las personas, desde el ámbito de la mente, por lo que me gustaría poder practicar la psicología más adelante. Me gustan mucho estos talleres porque me aportan mucho, un conocimiento muy realista de todos los colectivos con los que se puede trabajar. Entonces, en cuanto al ámbito práctico y laboral, creo que me están haciendo crecer mucho como integrador. En lo personal, a la hora de poder entablar relaciones con personas de esos colectivos, pues ayuda a quitarte los estereotipos, que es algo que también me gusta mucho. Estoy aprendiendo sobre todo las diferentes maneras que tiene la gente de ver la vida, de que a lo mejor muchas veces tenían muchos prejuicios sobre los colectivos y la verdad es que yo, por ejemplo, me veo en un sitio que los prejuicios yo entré con un montón y poco a poco me los he ido quitando yo misma. Y vamos, que estoy en un sitio súper familiar, muy hogar y es que es súper confortante y te llena mucho, la verdad, la gente de aquí. Gracias. 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 Gracias.